Bienvenidos a una nueva entrega del virus deportivo, un show de televisión con respaldo popular que tiene la cobertura más completa del béisbol invernal dominicano y otras disciplinas. En el día de hoy desde el estadio Quisqueya Juan Marichal en la ciudad de Santo Domingo, hogar de los tígeres del Licey y los leones del escogido. Presentado por Town and Country Furniture, Evolution Auto Sales, Canela Market, Deli y Restaurant. Nos ubicamos en Santo Domingo donde las aguilas derrotaron 9 por 3 al Licey. Carlos Gómez batió de 5-3 con 5 impulsadas mientras que el importado Jordan Patterson se fue con doble dos sencillos remolque y anotación. Salvador Justo se quedó con la victoria en rol de relevo luego de trabajar en una entrada y un tercio sin permitir carreras con dos ponches. El abridor Yuneski Maya ponchó a 5 bateadores en 3 entradas y 2 tercios donde permitió 5 hits y 2 carreras. Michael De la Cruz batió de 4-3 y remolcó dos de las tres vueltas de los azules, primero con un sencillo en la parte baja del cuarto y luego con un doblete en el noveno. Ronnie Rodríguez pegó Tubey que trajo al plato una vuelta en la parte alta del octavo episodio donde las Cuyayas fabricaron 4 anotaciones. Con el triunfo las águilas salieron del sótano ahora con marca de 6 victorias y 8 derrotas y se colocaron a tan solo un juego de la importante segunda posición del Raul Robin en poder de los tígeres del Licey que ahora tienen récord de 7-7. Este sábado no hay partidos programados en el béisbol invernal dominicano porque se le rinde homenaje póstumo a los fallecidos en la tragedia de Río Verde. Un fatal accidente aéreo que ocurrió el 11 de enero de 1948 en las montañas de Yamasá. En el siniestro perdieron la vida todos los integrantes del equipo Santiago Baseball Club que viajaban en la aeronave de Barahona hacia el Cibao. Evolution Auto Sales. Venta, financiamiento y reparación de vehículos. Tenemos las mejores marcas a tu disposición con precios tan bajos que saldrás montado de inmediato. Evolution Auto Sales. Nos puedes encontrar en el 58 East Hebrow Street, Lawrence, Massachusetts. Llámanos al 978-208-4783 o conéctate en internet en www.evoautosales.com. Canela Market, Deli y Restaurant. La más amplia variedad de productos hispanos especialmente de Centroamérica y el Caribe. Contamos con área de carnicería al tiempo que tenemos viandas, frutas y vegetales frescos todos los días. Vendemos comida criolla con un crujiente y sabroso pollo frito. Aceptamos EBT, Canela Market, copia de llaves, envío de dinero, ATM y mucho más. Visítanos en el 111 Y Street, Hebrow, Massachusetts. Town & Country Furniture. El más variado y extenso catálogo de muebles en el Valle de Merrimack. La mayoría de nuestro inventario proviene de Ashley Furniture. Vendemos a crédito hasta con 12 meses sin intereses. También tenemos cortinas, cuadros, lámparas y todo tipo de accesorios para el hogar. Contamos con un catálogo electrónico para que selecciones a tu gusto lo que andas buscando, al mejor precio del mercado. Estamos ubicados en el 551 Common Street, Lawrence, Massachusetts. Llámanos al 978-965-2712. Conéctate en internet en www.townandcountryfurniturema.com. Síguenos en Facebook, Town & Country Furniture. En un partido maratónico altamente disputado que una vez más se decidió por la mínima y para colmo en entradas extras, aterrizamos en el estadio Francisco Michelli de la Romana, donde los toros superaron 9 por 8 al escogido. Junior Lake empalmó un largo sencillo que metió a la goma a Jorge Mateo con la carrera que dejó tendido en el terreno al conjunto visitante en la parte baja del episodio número 12. Los toros llevaron el partido a entradas extras luego de cuatro anotaciones en la parte baja del octavo, donde Rubén Sosa consiguió sencillo que impulsó a Pedro Florimón, mientras que Abraham Almonte negoció boleto con bases llenas que llevó de caballito al plato a Wenderrijo. Peter O'Brien conectó hit a Letfield, que impulsó dos carreras, lo que empató las acciones a ocho vueltas por bando. Del lado escarlata, Jimmy Paredes batió de 6-4 al detalle con tupéi, tres sencillos, dos impulsadas y la misma cantidad de anotadas. Eric Filia volvió al ataque con doblete, cañonazo, tres remolques y una anotación. Miguel Gómez y César Puello batiaron de 5-2 con una impulsada respectivamente. Del lado de los toros, Wendelrijo terminó de 4-3 con un remolque y dos anotaciones. Con el triunfo, el conjunto de la romana mejoró a 10-4 y se mantienen firmes en la primera posición del todos contra todos. El escogido descendió al sótano con 5-9. Este sábado no hay partidos programados en el béisbol invernal dominicano porque se le rinde homenaje póstumo a los fallecidos en la tragedia de Río Verde, un fatal accidente aéreo que ocurrió el 11 de enero de 1948 en las montañas de Yamasá. En el siniestro perdieron la vida todos los integrantes del equipo Santiago Baseball Club que viajaban en la aeronave de Barahona hacia el Cibao. ¡Gracias!